Mis amigos de Cocina y con Tutti, muy buenas, muy buenas. Hoy vamos a presentar una carne bañada con guarulo. El guarulo no es más que un café que se usa mucho en nuestros llanos orientales colombianos, que es un tinto, un café preparado con agua de panela. Para eso vamos a necesitar, obviamente, una tacita de agua de panela, un café ya disuelto en agua, una astilla de canela, unos clavos de olor y una copita de vinagre. Entonces vamos a comenzar a preparar el guarulo. Tenemos aquí nuestro tinto, nuestro café. Agregamos la agua de panela, que es panela o piloncillo, como se llama, disuelto en agua. Ponemos la astilla de canela. Agregamos los clavos de olor, unos tres, cuatro clavos de olor. Todo esto para aromatizar. Hasta ahí está bien, podría ser el guarulo. Pero como vamos a usarlo para alinear la carne, entonces agregamos nuestra copita de vinagre blanco. Ponemos esto al fuego y, mientras tanto, vamos a tomar una cebolla larga o una cebolla junca. Agregamos a la licuadora uno o dos dientes de ajo, según sea su preferencia o su gusto. Y una cucharadita de comino. Igualmente sazonamos con sal. Agregamos un vaso de agua. No damos cantidades exactas porque esto es dependiendo, como ustedes vayan viendo también la preparación. Y sus gustos, los condimentos, recuerden que son de su entero gusto. Licuamos esto. Y aquí tenemos nuestra carne. Son aproximadamente unos cuatro, unas cuatro libras y media. Dos kilos y medio. Y vamos a bañarla con esta salsa que acabamos de preparar. Que es deliciosa, huele delicioso. No tengan miedo de consentir la carne así con la mano. Obviamente bien limpia. Pero cuando estamos en la cocina, sabemos que tenemos que tener nuestras manos muy limpias porque vamos a manipular alimentos. Así que no teman hacer estas cosas. A esto sobamos bien para que se impregne bien la carne. Es una posta bien bonita esta que conseguimos para hoy. Bueno, horno a 180 grados, precalentado. Y vamos a introducir nuestra carne allí, más o menos por unos 50 minutos. La sacamos. La vamos a voltear. Les advierto que hemos bañado con nuestro guarulo durante todo este tiempo. Abrimos el horno. Nos damos unas pinceladas de guarulo como lo estamos haciendo aquí cuando vamos a voltear la carne. Esto lo hemos hecho durante todo el proceso. Durante todo el horneado. Ustedes tienen que ver los tiempos. Varían de acuerdo a la carne, al grosor de la carne, etc. Así que todos estos son, digamos, consejos, pero no es realmente que sean tiempos y medidas exactas. Pues repito, depende qué tan gruesa sea su carne. De eso depende también el tiempo que lo vamos a dejar en el horno. Aquí la volteamos y la estamos bañando con guarulo. Pinceladas de guarulo. Esta preparación de café con agua panela, vinagre, canela, clavos de olor, que le van a dar un aroma y un sabor delicioso a esta carne. Y nuevamente ya la carne volteada, por lo grande les repito, vamos al horno más o menos por otros 50 minutos. Les repito, depende del grosor de su carne. Aquí ya pasamos ese tiempo y lo vamos a retirar del horno. Eso también depende del término en el que ustedes prefieran la carne. A nosotros nos gusta más o menos término medio, por eso lo dejamos ahí y ya vamos a ver. La retiramos del recipiente de donde horneamos. Y vamos a partir a ver cómo nos ha quedado en la partida. Vean esta grasita como nos quedó de crujiente y de deliciosa. Ese es un momento con mucha expectativa y aquí lo tenemos. Es como queremos realmente el término de nuestra carne. Jugosa, deliciosa. Miren esta belleza. Ahora, si ustedes lo prefieren más cocinado, pues más tiempo al horno. O pasen estos pedacitos ya por una parrilla. Finalmente. Recuerden siempre, si lo pasan por parrilla también, después estar bañando con el guarulo. Miren esta delicia. No saben el olor que tiene esta carne. Y así mismo debe ser su sabor. Mis amigos, pues aquí está esta deliciosa carne bañada en guarulo. Les recuerdo suscribirse al canal. Manito arriba con comentarios. Y por favor, compartan con sus amigos. Nos serviría muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.